Estamos de vuelta para contarles que el gobierno le pidió a la Fiscalía que identifique y sancione a los organizadores de una fiesta que reunió a cerca de 10.000 personas en el Parque Padre Hurtado. La Seremi de Salud también dijo que se va a coordinar con los alcaldes precisamente para fiscalizar el ingreso de personas a este recinto durante fiestas patrias. Domingo es vecino del Parque Los Reyes en Santiago, está preocupado por lo que puede pasar en fiestas patrias en un recinto que no tiene cierre perimetral y que ya reúne a muchas personas, sobre todo el fin de semana. Ojalá que haya una buena restricción y pasemos un deseo espectacular. ¿Seguro es todo? Seguro es todo. En eso además el municipio tiene un control bastante estricto respecto de los controles de acceso, del uso de mascarillas, de alcohol gel y en especial de las aglomeraciones. Es que viendo lo que sucedió el viernes en el Intercomunal de la Reina existe el temor a que esto se repita en otros parques del país. Hoy el gobierno denunció la fiesta masiva ante la Fiscalía y la Seremi de Salud abrirá un sumario sanitario. Y en ese aspecto lo primero es que hará una denuncia a la Fiscalía con el fin de determinar los responsables de la convocatoria. Porque es importante que a pesar que esto fue un llamado no oficial, pero hubo responsables que hicieron el llamado a las personas para que concurrieran a ese evento. Los organizadores de la fiesta, una vez que sean identificados, serán sometidos a un sumario sanitario y la Seremi de la Región Metropolitana ya ha recibido esa instrucción. Sumario sanitario que se extenderá a la administración del parque compuesta por un consejo de alcaldes de las comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, quienes este lunes anunciaron nuevas medidas para el acceso al recinto que incluyen la identificación de las personas y la exigencia del pase de movilidad. Controlar, tener un registro de todos los que ingresan, ver la presencia de entes fiscalizadores de manera continua. Vamos a tener también a disposición toda nuestra brigada de drones para poder estar viendo en tiempo real si se están haciendo juntas masivas. Fiesta que convocó a más de 10.000 personas donde al menos una de ellas estaría con COVID positivo. No existe una confirmación de este caso positivo, sin embargo esta es una situación dinámica y es parte de la investigación epidemiológica que nos encontramos realizando como Seremi de Salud. Celebraciones al aire libre que igualmente representan un peligro de contagio, sobre todo porque las vacunas no evitan adquirir el virus, por eso que mascarilla y otras medidas son esenciales para pasar un 18 seguro. Básicamente uno debería celebrar con las personas cercanas que conoce, con las que ha compartido su vida. Hay que considerar además que en el país tenemos alrededor de un 40% de la variante Delta, de la gama, y eso hace que sean variantes más transmisibles. Fiestas patrias donde más que nunca el llamado a la responsabilidad y el autocuidado es relevante. Después de tantos meses vale la pena celebrar y disfrutar, pero de manera segura pensando en todos. Bueno, a eso se está apelando, a que la gente pueda tener conciencia y preparar su celebración de una manera responsable. Como decía Claudia Saavedra, la especialista, ojalá celebrar con las personas que uno conoce, con las personas que uno tiene la sensación y la certeza también de que están vacunadas, por ejemplo, que es algo que lo habíamos planteado antes, que si era factible también, si es que se puede, ¿no es cierto?, pedir pases de movilidad también cuando uno organiza una celebración familiar. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que me he dado cuenta es que a veces en la práctica es difícil. No estoy diciendo que sea algo bueno, pero es difícil a veces cuando uno organiza un asado con amigos. Por ejemplo, van 20 personas, ponerse en la puerta de la casa y empezar a exigir pases de movilidad a todo el mundo. No, 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 yo no digo en ese momento, porque ese momento yo creo que es más complicado, pero a lo mejor es de manera previa cuando uno lo está planificando. Sí, de hecho, te pongo un ejemplo puntual, estamos organizando con amigos la celebración del 18 en una casa con un aforo reducido de no más de 40 personas, pero sabemos que para poder hacer esa celebración tienen que tener todos pases de movilidad. Si hay una persona sin pases de movilidad, el aforo se reduce a la mitad, pero ¿qué es lo difícil en esos casos? Que el organizador, que el dueño de casa se pare en la puerta y empieza a exigir el pase de movilidad. Uno confía en que van a cumplir la regla que uno impone como organizador de ese encuentro de que todos tienen que ir vacunados, pero a veces nunca falta el que no se vacunó y te puede arruinar la celebración. Claro, y que no dice la verdad también en ese contexto. Ahora, claro, por eso yo creo que es más fácil en este momento, desde el punto de vista operativo, organizar algo con la familia, con los amigos más cercanos, que uno tiene la certeza de que están vacunados y en una de esas también no exponerse. Ahora, al margen de eso, aquí hay una fiesta masiva que se desarrolló durante el fin de semana pasado, que reunió cerca de 10.000 personas, y hoy día se anuncian medidas en torno a controlar los accesos. Uno se termina preguntando por qué en un parque que está cerrado, como es el Parque Alberto Hurtado, que además depende de tres municipios, o sea que habían recursos de sobra para poder haber fiscalizado antes el ingreso de todas estas personas que llegaron ese día al lugar. Aquí hay un montón de jóvenes que se juntaron, los vecinos habitualmente denuncian situaciones como esta, y esto prácticamente se permitió. ¿Por qué no se fiscalizó antes? Si ya sabemos que el Parque Padre Hurtado se presta para esto por la infraestructura, ¿no es cierto? Porque está organizado con amplios espacios, porque tiene varias entradas y varias salidas. ¿Por qué no se fiscalizó de manera previa? ¿Por qué no se hizo, no se anticiparon las autoridades en alguna medida también a que se podía producir un hecho como este? Esa es una pregunta que necesariamente surge. Por lo que veíamos en imágenes también los asistentes ni siquiera entraban por las puertas principales. No, se pasaban por la reja. Se pasaban por la reja, así que eso amerita no solamente fiscalizar los controles de entrada, pedir el pase de movilidad, que estaban diciendo ahí que lo iban a empezar a pedir, sino también tener guardias en todo el perímetro del parque para que no puedan colarse. Sí, ojo con una cosa, eso sí. Con tres comunas aportando seguridad ciudadana, una ronda de seguridad ciudadana no hubiera sido malo, ¿no es cierto? Haberla tenido en algunos momentos pic. Y además que en el momento, nosotros tenemos imágenes del instante en que se estaban pasando la reja, no eran dos personas, eran 50 o 70 personas. Por lo tanto, el proceso para pasarse a través de la reja era perfectamente detectable, creo yo. Si es que se hubiera hecho una ronda de seguridad ciudadana y además compartida entre tres municipios, o sea que ni siquiera depende de uno. Depende de las condes, de la reina y de Providencia. Bueno, desde el Ministerio de Salud anunciaron un sumario sanitario para los responsables de este encuentro. Encuentro que fue convocado a través de redes sociales y que finalmente, como pudimos ver en imágenes, se salió completamente de las manos. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones.